Pongan atención señores Una historia verdadera, la tristeza recordar Siento un nudo en la garganta, lo que les voy a contar Salieron de San Isidro aquel domingo cuata Ignacio y Esther su esposa y Dayana sin faltar También iba Joanito en brazos de su mamá Chipicuaro es el ranchito, testigo del diafata Era el destino de Nacho donde iba a participar Un campeonato de basquete, dijo no podía faltar Al terminarse el evento, rumbo a su casa partió Era una tarde lluviosa y la noche se acercó Cuando cruzaban el puente esta desgracia pasó Y este es el estilo de Luis Chávez y los únicos de la sierra Uro Turicato, Michoacán, compa Dicen que falló la troca La verdad no se ha sabido La verdad no se ha sabido Allí murieron los cuatro, la noche de aquel domingo Ignacio y Esther su esposa Con sus hijitos queridos La fecha tengan presente No se les vaya a olvidar Música El 29 de junio, dos catorce quedará Presente en sus familiares, aquel domingo pata Música Turicato le lloraba, con un dolor muy profundo Música Despidiendo a la pareja y sus hijos de este mundo No quisieron separarse, al cielo se fueron juntos Música La familia Durán Reyes, en la historia quedará Música Aquí termina el corrido, que yo les vine a cantar La cobradía y San Isidro, siempre los recordará Música 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 Música